Yo no creer, en algo estar, voy a pensar, en algo estar, como por mí, aunque sea, es sobre eso, es encerrar. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy concreto en Cristo, me pide en mí, no vuelva a hallar. Yo no creer, en algo estar, voy a pensar, en algo estar, como por mí, aunque sea, es sobre eso, es encerrar. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó, estoy concreto en Cristo, me pide en mí, no vuelva a hallar. Gracias. 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 Gracias.